A punto de desplomarse está toda la base del techo de la antigua estación del tren en Ramos Arispe, luego de que un grupo de pandilleros con mentes criminales lo incendiaron intencionalmente en tres ocasiones en los últimos diez meses. Por testimonios que aportaron a seis familias que viven a un costado del lugar, afirman que los autores del ilícito utilizaron bombas molotov confeccionadas a base de una botella de vidrio con gasolina y un pedazo de tela que al ser contacto con el techo explotaron. Un informe de la central de bomberos local señala que dos de los siniestros ocurrieron en 2023. El primero se registró el 18 de septiembre y el segundo el 22 de octubre. El tercero fue apenas el pasado 16 de junio y los tres sucedieron durante la medianoche. En el primer semestre del año, los dueños de las seis casas la acercaron con protecciones con el propósito de protegerse de los vagos que cada fin de semana riñen en la antigua estación del tren situada entre las calles de La Fuente y Venestuano Carranza a dos cuadros de presidencia. Pedimos que ya mejor tumben estos edificios abajo porque aquí se meten muchos pandilleros. Anoche andaban pedrada y pedrada y son gente que no conoce uno. Vienen y se meten y ya van tres veces que le prenden al museo. Ya está muy mal, muy mal y se meten y nomás hacer averías ahí adentro. Y es lo que queremos. O que pongan una patrulla ahí para que vigile de perdido en la noche. T.L. Saltillo acudió al inmueble conformado por dos edificios y detectó que no sólo las columnas de madera que sostienen las láminas están carcomidas por el fuego de los tres incendios y que en cualquier momento pueden desmoronarse, sino que también todo está destruido y vandalizado. Con imágenes de Miguel Osorio, reportó para Telezócalo, Armando Montalvo.